El jueves 2 de marzo hacia el mediodía reciben las instituciones de salud de Urrao una información que alertaba sobre la mordedura de una serpiente a una mujer en la comunidad Santa María del Resguardo Majore. Ante esta situación se activó el protocolo para la atención de la emergencia. Nosotros de manera inmediata nos comunicamos con el programa aéreo de salud, con la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, hicimos el reporte a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias a nivel departamental, activamos la ruta también por la EPS Sabia Salud que era la que tenía la señora y estuvimos también en contacto con la Fuerza Aérea Colombiana y a pesar de que insistimos ante todas estas instituciones durante 38 horas, el día sábado nos informan que la señora fallece por falta de atención médica. El gobernador mayor de la comunidad donde se presentó el accidente ofídico que acabó con la vida de la mujer, nos contó como infructuosamente lucharon para extraer a la paciente de la zona. La señora fue picada en la serpiente en la comunidad Santa María, ahí en la comunidad Santa María no se pudo aterrizar el helicóptero y entonces nos dijeron que nos trasladara a otro lugar y los trasladamos a otro lugar a cuatro horas de camino y de ahí estuvimos esperando y la señora falleció hoy en la madrugada. Vivir a tres días de camino se ha convertido en el mayor impedimento para recibir atención oportuna en salud, incluso hoy cuando hay cifras preocupantes de muertes por falta de atención. Se suspenden servicios como la brigada aérea. Encontramos que se presentaron 17 casos en los últimos seis años donde la principal causa de muerte fueron las muertes perinatales. Encontramos que se presentaron 17 casos en los últimos seis años.